Señor, perdóname, yo te lo ruego Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor a muerte y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes, acabados, niños, abandonados A precios de placer y decidiendo solo el interés ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tu Señor y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está el Dios, el Dios de Lías ¿Qué de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿Qué de vez en cuando se dejaba oír? Torpes, cachorrillos Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar De aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven así a mí? Ahora sí yo te como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agragarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes, acabados Niños, abandonados A precios de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy vería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, buscadme, buscadme y viviré Buscadme, buscadme y viviré Buscadme, buscadme y viviré